Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, la ley orgánica del municipio de Cozolacaque y las leyes y reglamentos que de ellos emanen. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal. Porque la ciudadanía de Cozolacaque nos ha conferido ese cargo por el bien de Cozolacaque y su mando para Veracruz. Y también prometemos y nos comprometemos a velar por nuestra cultura en el municipio de Cozolacaque. No lo hiciera, que a la historia no lo reclame. Gracias. En solemne acto, Cirilo Vázquez Parisi tomó protesta como nuevo alcalde de Cozolacaque para el periodo administrativo 2018-2021. El ahora alcalde se comprometió ante su cabildo integrado por la Síndico Único y siete regidores en cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Paulino Carrizó Salor Leucadia Cruz Gómez Luis Alberto Cortés Villanueva Luis Alberto Echeverría Hernández Elizabeth Villamayor Francisco Raúl Molina Martínez y Mabel Román Miguel Protesta Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la constitución política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la ley orgánica del municipio libre las leyes y reglamentos que ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que la ciudadanía les ha designado y si no lo sean así que la ciudadanía y la historia se lo demandan. El presidente municipal explicó que la meta de su administración es superar o asemejar la administración de Ponciano Vázquez ante un lleno total en el parque central de la heroica Cozoliacáque Cirilo Vázquez Parisi felicitó a las autoridades salientes e insistió que fue una excelente administración. Quiero pedirles que nos apoyen un fuerte aplauso para el presidente municipal y los dirigidores salientes que han hecho un gran esfuerzo y que han hecho un gran trabajo en el municipio de los combatantes. Aquí no se puede solo entonces es una responsabilidad que tenemos todos trabajar en sinergia sumándonos todos ahora sí sumando voluntades para que podamos trabajar y sobre todo dejar cosas buenas para el municipio. Cozoliacáque con Cirilo Vázquez Parisi continuará con el progreso y la suma de voluntades de un cabildo plural y unificado al servicio del pueblo. Imágenes de Iván Díaz Abel Martínez Veracruz TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!